Hola, hola, bienvenidos a SQB Toilet Sheet Defense En primer persona, bien, estamos con un nuevo chicos Y hoy les traigo un video que les debía de hacer bastantes días Y se trataría de estar probando todos los titanes Y saber cuál es el mejor y el peor de los titanes Ya hicimos, digamos, o estuvimos probando todas las unidades Todos los SQB, también estuvimos colocando bastantes retos Pero nos faltaba el tema de los titanes Entonces en este momento ya tengo todos los titanes Los podemos estar probando todos y también utilizando todas sus habilidades Y ver todo el potencial que tenga, ¿vale? También es muy importante saber esto para que ustedes miren En qué estar invirtiendo su Rose Ya que algunos, la gran mayoría, no son gratis Entonces tienes que estar eligiendo bastante, bastante bien Cuál estar comprando y cuál te gusta más Listo, ya va a depender de gusto realmente Pero también hay otros más poderosos Entonces ya depende de ti cuál quieras estar eligiendo Entonces sin más, vamos a comenzar Y acá estamos con el Speed Demon Y vamos a estar cambiando inmediatamente Recordemos que ya le hicimos la review al Speed Demon A lo que sería el Gordon Freeman Prácticamente a todos los personajes Nos faltan los titanes Entonces vamos a comenzar Y acá prácticamente vamos a reiniciar personajes Vamos a estar cambiando al primer titán Menos querido, digámoslo así Menos querido en la serie Se trataría del titán supremo Speakerman Listo, o titán bocina Así muchos lo estarán llamando Acá vemos que efectivamente tiene tres habilidades Y pues vamos a colocarlos Solamente nos deja colocar uno de estos titanes Por ser vivo Recordemos que ya fue la última actualización Entonces vamos con el titán Speakerman El diseño me gusta Está demasiado genial Esos bordes en rojo Es el único que, digamos, tiene el color rojo Que lo diferencia bastante También su toque oscuro Tiene su pistola en un brazo Me gustaría que lo tuvieran los dos Como tenemos actualmente Que creo que es el titán bocina mejorado Déjenme acá en los comentarios si no me equivoco Y bueno, podemos estar volando sin problema Bastante, bastante alto Salta demasiado genial En la parte de arriba tenemos nuestro nombre Es un personaje que tiene 1200 de vida Con el tema de las habilidades Podemos utilizar Chief Para estar tirando tres bolas de fuego Podemos estar utilizando F Para estar pisando Bastante, bastante duro Este pisotón tiene un cooldown de tres segundos Las bolas tienen un cooldown de seis segundos Y aparte el tema El barra espaciadora Que nos permitiría Si la volvemos a utilizar Estar volando Listo Esa ahí la podemos usar Cuantas veces nosotros queramos Digamos que no tendría cooldown Entonces, a ver las habilidades Que tenemos con este titán Vamos a colocarle algo de enemigos A ver qué tal se estaría comportando Acá los tendríamos Enemigos bastante complicados Pisotón Orbes Y también teníamos el puñito normal Que es el característico de todos los titanes Tenemos que estar combinando Recordemos que solamente tenemos Esas dos habilidades Entonces Digamos que lo más recomendable Es estar combinándolas Listo Más que todo con los chiquitos Caben fácilmente Las bolas son demasiado efectivas Solamente tenemos las dos habilidades Entonces sí tenemos que estar esperando A que el cooldown Cargue bastante, bastante rápido Los puñitos Y las bolas sería lo más efectivo Con este titán Vamos con el siguiente Sí, estas unidades pequeñitas Nos estuvieron quitando bastante vida Recordemos que lo tenemos 1200 Y tenemos que estarlo aprovechando Bastante bien Vamos con el siguiente titán Y se trataría del titán Cámara Supremo Acá lo tenemos Es como un titán cámara Más jovencito Vamos a verlo Este desde mi punto de vista Es el más bonito El salto no es que sea tan alto Como podemos ver Los propulsores Realmente no hay paquete Los colocaron Porque en este momento No los podemos usar demasiado bien Tenemos lo que haría cámaras En nuestros hombros Cámara en la cabeza Prácticamente cámara por todo lado Tenemos el golpe de titán El de siempre Que no ha cambiado Y este titán No puede estar volando Lo cual lo limita demasiado Para que lo tengas muy en cuenta No quiere decir que Porque tenga los propulsores Si o si va a estar volando No Acá podemos ver Que efectivamente no puede volar Y también algo muy importante Sería el tema de las habilidades Que la forma en la cual Lo podríamos estar utilizando Primero con Chi Podríamos estar utilizando Este gran bola Pero esa bola Digamos que tarda Cierto como 2-3 segundos En que la podamos lanzar Como vieron Tiene una animación Bastante bastante grande Y aparte tiene un cooldown De 7 segundos Aunque esa bola Que vemos Quita bastante Listo Aparte también Teníamos la habilidad De la patada Que es esta que tenemos acá Cooldown de 3 segundos Como todos los titanes Tendríamos otra habilidad Con G Que es demasiado curiosa Que nos permite Estar invocando A 3 cámaras largos Para que nos estén Defendiendo De los chiquiticos Listo De los esquí pequeños Y con la E Una lluvia de puños Que esa lluvia de puños Le estaría costando Como de 3 puñitos Nada más Y estaría Tenía un cooldown De 5 segundos Acá lo podemos Estar viendo Entonces vamos A estarlo probando Con lo que sería Otro esquí Y por cierto Este si tendría 2.650 de vida Tiene prácticamente El doble de vida Que tiene el titán Bocina Listo Vamos con la bola La tiramos Vemos que funciona Sin problema Vamos con la E Los puños Pegan demasiado Demasiado bien Patadita De la buena suerte Quita bastante Es un titán Que pega demasiado Demasiado duro Olololololol Bien con esa bola Aunque la quería Para el otro esquí Pero bastante bien Creo que le falta Es volar Nada más Para que sea Un titán Bastante Bastante bueno Vamos a colocar Nuestras unidades Para eliminar A los esquí Chiquiticos Parásitos Aunque nos estuvieron Infectando Sin problema Al parecer Listo Tumbamos todo Y casi Nos estiona Eliminando Aunque el titán Por toda la vida Que tiene Estuvo aguantando Bastante bien Creo que es un titán Bastante bueno Lo único que le faltaría Es volar Con esos propulsores Que los tiene de adorno En este momento No se confíen Que no puede volar De resto Está demasiado bueno Y esta habilidad Es completamente Única para él Cuando está Digamos Invocando Esos tres cámaras Largos Con 90 segundos De cooldown Lo cual es bastante Vamos con El siguiente titán Que se trataría Del titán supremo TV Entonces con este titán supremo Tendríamos Las habilidades Primero tiene 3.600 de vida Lo cual es bastante Con R Nos podemos estar Teletransportando Demasiado rápido Tiene un cooldown De 6 segundos Esa teletransportación Para que lo tengan En cuenta Con el tema De el flash El flash Tiene un cooldown De 10 segundos Pantalla en rojo Que es lo más potente Que tiene este titán Pantalla en rojo Tendría un cooldown De 32 segundos Esas habilidades Son bastante poderosas Pero tiene demasiado Culdown Para estarlas Utilizando Aparte de eso También tendríamos La patadita De todos los titanes Que tendría un cooldown De 3 segundos Como todos en este momento Entonces vamos a estar Colocándolo a prueba Vamos a invocar Algunos Skiddy Sin problema Creo que invoqué Muchos Aunque para estar solo Está aguantando Demasiado Invoqué muchos Es como una especie De tanque Este titán TV Acá tombamos a uno De los más fuertes Y vamos contra El G-Man Ojito que es el G-Man Mejorado Y el titán TV Si lo aguanta Señores Acá vemos Como le va dando Combinamos Con patadita Con flash Estamos a punto De tumbarlo Bastante Bastante Bien Por el titán TV Una completa locura Y le quedó Sobrando Mil de vida Un titán Demasiado Demasiado Bueno Demasiado Recomendado Simplemente pasando El modo pesadilla Lo podría estar consiguiendo Entonces creo que Es demasiado bien Uno de los mejores titanes Que tendríamos En este momento Vamos con el siguiente Y se trataría Del titán Cinema Man Acá lo tenemos Bastante Bastante brutal Miren Que diseño Tan loco Tendríamos Para transportarnos Con un cooldown De 6 segundos El tema Del flash Con un cooldown De 11 segundos El flash La patadita Que tiene el cooldown De 3 segundos Como todos los titanes Y tendremos La ulti Que es la más brutal Que sería esta Que completa locura Tapense los oídos Y su habilidad Tiene un cooldown De 70 segundos Toca esperar demasiado Te puede estar eliminando Por estar esperando A que se recargue Esta habilidad Entonces vamos a estar Utilizando Contra diferentes enemigos A ver que tal Le estaría yendo Martimo aún Martimo aún Y partimos Al G más mejorado Hay que tener en cuenta Algo Y es que este titán Depende muchísimo De su habilidad final Que sería Con la letra F Con esa habilidad Pues es donde nos permite Estar quitando Demasiada vida A todos los enemigos Y aparte Podemos dar círculos Y atacando A todos sin problema Pero recordemos Que tarda 70 segundos Entonces eso Tendríamos que estar Sobreviviendo Todos los 70 Teletransportándonos Si o si O buscando cualquier manera Para estar aguantando Porque realmente Eso va a depender De que esté sobreviendo Podemos que este Cinema Man Tendría 4500 de vida Y con todo eso Describe que nos estuvimos Enfrentando Quedó con 2700 de vida Lo cual Lo hace demasiado Demasiado fuerte Uno de los mejores Y vamos con Otro titán Y este sería El titán Cámara mejorado Que fue el que Estuvieron implementando A lo último Y es el que Más habilidades Tendría Con este titán Cámara mejorado Tendríamos 8500 de vida La primera habilidad Pues básicamente Nos permite Estar sacando Flama De nuestro pecho La segunda habilidad Nos permite Usar como un imán Para arrasar Todos los esquivis A nuestro brazo La tercera Terría el punito Que tiene 3 segundos De cooldown Ese fuego Que tiene en el pecho Estaría teniendo 8 segundos De cooldown Para que lo tengamos En cuenta El tema del imán Tiene 7 segundos De cooldown Aparte Con la letra G Podemos estar tirando 3 bolas Directamente al piso Para estar atacando A los pequeñitos Y con R Podríamos estar golpeando Con el martillo El tema de las bolas Tendría 6 segundos De cooldown Y el tema del martillo Tendría 4 segundos De cooldown Listo Lo cual lo hace El titán Digamos Más balanceado Entre fuerza Y daño Y vida Vamos que es un titán De los mejores Aunque los titanes TV Tanto el normal Como el cinema Me parece que son Más que todo Destacados en tanque Pueden aguantar demasiado Pueden estar estuneando Mientras que este Puede hacer igual de daño Pero también tendría Más flexibilidad Ya que puede estar volando Ya que también Tiene habilidades Para estar atacando A los pequeños Como diría esa bola Y también tendría 5 habilidades Entonces lo hace Bastante bastante potente Vamos a estar utilizando Otros Skivy Vamos a ver Que tal los va Primero que todo Lo de siempre Me gusta utilizar el imán Va a estar arrastrando Y estar eliminando A bastantes Skivy Tiramos bolitas de fuego Puño Acá me agarro con uno Le meto martillo A otro Estuvo cayendo uno Muy fácilmente Sin problema Juego en el pecho Uno de mis favoritos Bolitas Ojito Acá el imán mejorado Está quitando bastante Juego en el pecho Y ese juego en el pecho Quita demasiado Y ahorita vamos Acá con el Cerberus Sin problema Apenas llegamos Le vamos metiendo Sus bolitas Y ya estuvo cayendo Entonces como podemos ver Uno de los mejores titanes Que tendríamos En este momento Así de sencillo Estuvo saliendo De todo ese aprieto Con 5495 de vida Bastante épico Bastante genial Y eso que todavía Lo van a estar mejorando Le estoy metiendo Una nueva skin Más detallada Que se ve digamos Todo su armamento Eso también lo estuve Trajiendo en filtraciones En videos anteriores Si no lo han visto Les recomiendo Que vayan a verlo Porque son actualizaciones Que se vienen En la 4.0 Y bueno Me estaban preguntando Bueno Primer persona ¿Cuál sería el mejor Y el peor titán Para mí? Desde mi punto de vista El mejor Más balanceado Y digamos Con mayor movilidad Sería este titán Cámara mejorado El último que estuvo saliendo Ya que tiene 5 habilidades Y es bastante completo Para no estar jugando Solo o acompañado Y no estoy mal Me han dicho Muchos suscriptores De que a veces Cuando están jugando Con amigos Colocarse ese titán Puede dar un poco De lag A tus compañeros Entonces ya depende Digamos no he estado Viendo ese error Pero puede que sí Este pasando ¿Vale? Entonces pueden Dármelo acá en los comentarios ¿Qué opinan? Y con respecto Al peor titán En este momento Desde mi punto de vista Sería en este momento El titán bocina ¿Por qué? Porque solamente Tiene 3 habilidades Lo cual es bastante poco Y tendría muy poquita vida 1200 de vida Entonces creería Que es el titán Más débil de todos Y realmente no puede estar Haciendo mucho ¿Vale? Esa es mi opinión Pueden denme acá En los comentarios Su opinión ¿Cuál sería el mejor titán Para ustedes? El peor titán Para ustedes También con respecto A los otros Titán cámara supremo Tiene una habilidad decente Digamos que un titán De los buenos Categoría bueno Lo pondría yo ¿Listo? Ya que está demasiado bueno Las habilidades Lo que te permite Estar invocando También a cámaras grandes Para que le estén Definiendo los pequeños También está demasiado genial Lo único que le agregaría Es que pudiera volar Para aumentar Digamos sus habilidades Y el tema de los TV Ya saben que Desde mi punto de vista Para mí son los mejores También Entonces para mí sería Top 1 Titán cámara mejorado Top 2 Cinema Man Top 3 Titán TV Top 4 Titán cámara supremo Y top 5 El titán bocina Recordemos que El titán bocina Le estarán agregando Una actuación Ya por medio Del disco O lo estoy Digamos Haciendo esa recomendación De que lo esté mejorando Ya que está demasiado Nerfeado Y también Necesitan estarlo actualizando Ya que como vimos En los últimos capítulos De Skippy Toiler Este titán bocina Ya tiene dos pistolas Ya viene muchísimo Más fuerte Tiene más habilidades Entonces esperemos Las estén implementando Aparte de que Digamos Ninguna de las habilidades Está utilizando Algo que nos gusta bastante Y serían las bocinas Entonces con estas bocinas Esperemos que lo actualicen Y que podemos estar enviando Como unas ondas Como pasa con los titanes TV Para estar eliminando A diferentes enemigos Y aparte tener dos pistolas Para hacer demasiado daño Que sea el titán Que más daño Este haciendo Me parece que sería Como un rol Bastante genial Para este titán Pero esperemos Que lo estén cambiando Y mejorando En la actuación 4.0 Para yo traérselas Inmediatamente ¿Vale? Pueden darme acá abajo En sus comentarios Los mejores 5 titanes Para ustedes Los peores también Y recuerden que les gustó El video Y les sirvió de información Pueden darme un like Acá abajo O se puede suscribir al canal Para recibir todos los videos Que usamos diariamente Pueden atirar la campita Para no perderse Ningún video Pueden guardarse Con sus amigos Porque creo que les va a gustar Y les va a servir bastante Para que ellos puedan ver En cual titán Están invirtiendo Sus puntos Y no pierdan la compra Ya que pues Robos No es que tengamos infinitos Entonces caería bastante bien Que todos sepan exactamente Cual es su titán favorito O cual es el titán Más poderoso Y menos poderoso Que tendríamos En este momento ¿Vale? Yo soy de primera persona Y nos vemos en este video Y Chao Chao ¡Suscríbete al canal!